Las respuestas de cada acta popular cada vez son más fuertes. Y eso la verdad es que a alguien que quiere cambiar las cosas lo anima mucho. Es decir, no hay una reacción pasiva, la gente se involucra, toman en sus manos un trañismo en el hospital, los trabajadores que hallan su salario. Creo que la respuesta popular cada vez son más fuertes. Igual nosotros somos una expresión de eso, una expresión de eso. Contra los grandes amaratos, la plata, los medios masivos. Após este pulmón, nosotros logramos instalar una fuerza política que es una fuerza política tradicional de nuestro país, que tiene su tradición en la fora, un montón de expresiones que han estado ausentes en términos victorales en el mismo tiempo. Entonces, para nosotros es muy ambicioso lo que se viene, que la maduración de la juventud y la respuesta frente a determinados problemas, que ya no es que se van a llevarse y dicen, son el futuro de este país. No, tenemos el presente, dejen de robarnos. Ese es lo que hemos penalizado. Eso creo que es lo más positivo que tiene a ver nuestro país. Y después, sobre el gobierno, la crítica más fuerte es lo siguiente. Creo que la política de derechos humanos del gobierno ha hecho agua. Milani, jefe de la razón 601 de inteligencia, al frente del ejército de Bayes, como todo loco. Y volvamos a Pueblo Videla para ponerlo en resumen. Verdi, calapintada Verdi, reprimiento de los americanos, mirando gendarmes sobre los coches de los compañeros que ponían presupuesto de trabajo. Se acabó la mentira. No, esto es concreto. Los índices de garantizos fáciles de la fraudulencia de suicidatos, me sabía, aumentan. La presidenta le dijo, no yo. El 90% de los trabajadores cobran menos de 15.000 países. Eso es todo. Esto es la realidad. Ahora esto que es un bajón. Se contradicen con lo que están haciendo los saiteros que pelean por una canasta que pelean. Dicen, vamos a defender la dignidad de nosotros. Y la pelean y la ganan. Acá sería más lejos los enfermeros. Pues quitaron un aumento del 25%. Que muchas fuerzas políticas se han dicho, Bueno, ven un 35%. Sí, pero nada más dudaron en votarse en la legislatura del 50%. Entonces, nosotros qué vemos. Nosotros vemos que hay una reacción de los acciones populares. Que ya no es que se dejan meter el dedo de la boca a nadie. Que todo el mundo se organiza, reacciona, reclama lo suyo, discute, se informa, se prepara. Y esto se está expresando en la modificación del desarrollo político, con la construcción de nuevas organizaciones sociales, de fortalecimiento de sindicatos que luchan, que no son adictos a los gobiernos de turno, sino que defienden el interés de sus trabajadores. Bueno, y ahora vamos con una elección presidencial. Vamos con una elección presidencial donde, termino con esto, vamos a tener los jinetes del ajuste. De un lado Macri, representando la vieja política del 90, donde están blocados todos los estadismos, que presentan listas solo a los fines de ir a pagar contra Macri, pero eso es el de los presidentes objetivamente, y del otro lado Scioli. El héroe, el meleamismo, el programa, que bueno, aparentemente es el candidato del proyecto. En este sentido, nosotros consideramos que el Frente de Izquierda representa una entamática real, que es de alguna forma, los que levantamos las reivindicaciones populares, que queremos defender a quienes viven ese trabajo, y finalmente, que defendemos una esperanza para nuestro país.